con esta información porque en la siguiente nota conozca un licor preparado con ingredientes cultivados en los valles de Moche en el distrito de este mismo nombre y en la región de La Libertad veamos los detalles su principal ingrediente se cultiva en el valle de Moche en la región La Libertad se trata de un licor preparado con la bebida bandera del Perú el pisco y el ají mochero reconocido por su agradable aroma y picor es un buen alcohol base, se trabaja sobre base pisco y me consta que se trabaja con el mejor pisco del Perú ya está acentuado el producto aquí en la región la idea es llevarlo ya a Lima, trabajarlo ahí y movernos para el resto del Perú en estos primeros tres meses de ahí ir un poco a Chile, México, Ecuador lleva el nombre de una de las deidades más importantes de la cultura mochica degollador o ayapaec su sabor es una combinación de 10 ingredientes y busca revalorizar principalmente el ají mochero un producto ancestral si se siembra en otros lugares pierde su aroma, pierde su sabor ¿a qué se debe cree usted? debe ser de tierra, de clima, no sé porque lo llevan a timbal no sale lo han llevado a huanchaco sale pero a media caña como se dice y mucha agua tiene el ají y en cambio el de acá no, se quesito y el aroma dura Sabino Mendoza, agricultor de la campiña de Moche apoyó esta propuesta pues aseguró que ahora el ají mochero será más conocido no solo en Trujillo sino en otras regiones del Perú tenemos prácticamente un cliente más que vendemos nuestro producto ¿ya? lo que en el mercado no se encuentra ellos nos compran y como esto ya es una difusión que va a hacer un negocio y vamos a sembrar porque ya tiene que despegarse mucho más a la venta definitivamente se está tratando de reactivar también su sector ahí está el sector, aumentar el negocio, todo El aroma y sabor de debollador fue resaltado por el público asistente a la presentación del licor en el Museo Café Bar ubicado en la cuadra 7 del Girón Independencia en el Centro Histórico de Trujillo Bueno, sí me ha gustado bastante es algo fuera de lo común en realidad nunca había probado algo parecido y no pica mucho no, 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 para nada no se siente, tiene un toque distinto más bien Buenísima, muy buena el licor en realidad para resaltar el tema del ají mochero más bien recomendaría que la gente como que ayude a promoverlo ya que es un licor que es de Trujillo, que es de moche Rolando Arias, embajador de esta marca trujillana aseguró que el licor ya se encuentra disponible al público en Lima, Chiclayo y Trujillo